¿Qué onda gente? Un gran saludo para todos aquí quien les habla a BSTL a Diego y en este video les traigo un gran juego de su provincia zombie llamado DayZ, uno de los 10 juegos más populares en la tienda de Steam. DayZ en realidad no es un juego como tal, es un mod, es decir una modificación de un juego, en este caso Arma 2, el cual es un juego shooter de simulación de combate. DayZ nace del trabajo de la comunidad de Arma 2, donde logran unir dos factores que gustan mucho a los gamers y al público en general, que son zombies y el factor supervivencia, y de ejemplo tenemos a la super serie The Walking Dead. Ok, ya he hablado mucho y estoy seguro que quieren saber ¿Qué hace este juego tan popular? En el juego tu representarás a un superviviente, que llega a las costas de un territorio ruso infectado de zombies llamado Chernarus, que como dato curioso está recreado en base a ciudades reales de Rusia al igual que muchos de los edificios que lograrás encontrar en este. Tu personaje tendrá que comer y beber periódicamente, mantener una adecuada temperatura corporal y estar saludable para poder estar con vida. El problema surge al momento que tienes que encontrar todos estos suministros en poblaciones y ciudades infectadas de zombies, los cuales al inicio tendrás que evitar a toda costa, ya que te pueden infectar, fracturarte un hueso, desangrar, golpearte o comerte hasta morir. Además tendrás que evitar o matar bandidos, representados en este caso por los otros jugadores, que en ocasiones matan por simple maldad o necesidad para robarte tus recursos y así mantenerse ellos con vida. En DZ podrás encontrar también armas, desde rifles de corto a largo alcance, pistolas entre otros, que usarás de manera prudente ya que las municiones en un apocalipsis zombie son bastante difíciles de encontrar. También existen vehículos como bicicletas, motos, carros y helicópteros, que a menudo encontrarás averiados y tendrás que repararlos y llenarlos de gasolina para poder moverte más rápido por el mapa y así encontrar recursos más rápidos. DZ es un juego online, con poblaciones que van de 20 a 80 jugadores por servidor, además de un modo offline o solo que no estaré tratando en este video. Y su popularidad surge de ser un juego shooter y zombie diferente a los demás, con este grado de dificultad de supervivencia, ya que al morir pierdes todo lo que llevas contigo y tendrás que volver a empezar de cero toda tu aventura, haciéndote cada vez más experto en supervivencia. Sabiendo todo esto y estando seguro que les gustó tanto DZ como a mí, pasemos a la instalación. Para poder jugar DZ necesitamos tener Arma 2 y su expansión Operación Punta de Flecha, que se vende en Steam en un pack llamado Operaciones Combinadas, a un precio de 25 dólares. Existe una página llamada Humble Bundle, que es una página de recaudar fondos benéficos en base a la venta de videojuegos, que solo por esta semana está vendiendo Arma 2 y su expansión necesaria para jugar DZ por tan solo 6 dólares. El enlace a la página lo dejo en la descripción del video. Para comprar es muy sencillo, solo tienes que irte al final de la página, indicar que quieres cancelar 6 dólares por la compra, dar un correo electrónico a donde van a llegar los códigos de activación, y seguido pagar ya sea con Paypal u otro método de pago. Los códigos que te entregarán son para la tienda Steam, así que solamente necesitas activarlos y empezar a descargar el juego. Ya instalado el Arma 2 y su expansión, vamos a instalar DZ, el cual es totalmente gratuito. Para esto necesitamos descargar una herramienta llamada DZ Commander. La dirección de esta página también la dejaré en la descripción del video. Ya una vez descargado e instalado el DZ Commander podremos ver algo como esto. A la parte izquierda tenemos el filtro donde podremos determinar qué tipo de DZ queremos jugar, versión y demás. Nos vamos a la parte superior derecha donde están las opciones de instalación. Acá primero tendremos que actualizar nuestra versión de Arma 2, a la última versión o a la estable dependiendo de las exigencias del servidor. Segundo, pasamos a instalar el mod DZ a su última versión. Luego de esto nos vamos al final, le damos Done y regresamos a la pantalla anterior. Ya con esto solo nos queda regresar a las opciones de filtro, indicar solamente queremos jugar DZ, y bloquear las versiones de Arma 2 que no tengamos y las versiones de mod DZ que tampoco tengamos. Así tendremos una búsqueda más precisa de los servidores en los que podemos entrar. Y de ahí solo tendrás que dar doble clic en uno de ellos y empezar a jugar. Antes que muchos pregunten, DZ también se puede jugar versión pirata, pero jugándolo de esta manera podrás entrar en muy pocos servidores, ya que esto exige un CDK al momento de entrar a un servidor. Y terminarás jugando en servidores piratas, que a menudo encontrarás muchos fallos, además de hackers. Así que te recomiendo por completo comprar el original. Y bueno gente, esto fue todo por este video. Espero les sirva de mucho y me lo hagan saber regalándome un me gusta. No olviden dejar sus comentarios si desean ver alguna guía adicional. Compartan el video con sus amigos para que se animen también a jugar DZ, y así posiblemente encontrarnos en algún servidor. Eso sí, recuerden no matarme. Y pues quien nos habló BST LaDiego se despide, y nos vemos en un próximo video.